Rocío Carrasco no se ha dejado nada en el tintero. El episodio número 8 de Rocío, contar la verdad para seguir viva ha sido tremendo. La hija de Rocío jurado ha cargado como nunca contra Olga Moreno y ha puesto en duda su faceta como madre. También, ha hablado largo y tendido sobre las artimañas con las que Antonio David embaucaba a los colaboradores de Sálvame, entre los que se encuentran Kiko Matamoros y Belén Esteban. Y por si fuera poco, ha destapado sin pudor alguno, los brutales descalificativos con los que Rocío Flores se dirigía a Rosa Benito tras el fallecimiento de su abuela, Rocío Jurado. Por aquel entonces, Rocío Flores no podía ni ver a Rosa Benito y Rocío Carrasco ha sido muy clara con este tema después de que su tía haya cargado en su contraepisodio tras episodio. A raíz de la muerte mi madre, Rocío cuando ve a Rosa Benito en televisión la insulta y la decía hija de puta, habla de tu vida no hables de la vida de mi madre, de mi padre y de mi abuela. En ella va cambiando todo. No se permite el lujo de mostrar nada que fuera agradable para mí y para los míos. Ha soltado la exmujer de Antonio David volviendo a dejar constancia de lo manipulada que la joven estaba por su padre y por la que no dudaba en enfrentarse, no solo a su madre, sino a toda su familia. Rosa Benito tampoco es de esas personas que guardan silencio y, después de contraatacar a Rocío Carrasco, ¿cómo reaccionará a esta confesión que pone a Rocío Flores, de nuevo, en el centro de la Diana? Eso sí, la ex de Amador Moedano ha reconocido, sin pelos en la lengua, que la novia de Manuel Bedmar va a estar siempre marcada por esta brutal polémica que ha sacudido de lleno a la familia. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.